¡Suscríbete al canal! Muy bien, pero hoy no pueden fallar, es el último partido, es la final del campeonato y acá hay que tener cabeza fría y corazón caliente. ¡Suscríbete al canal! 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 la pelota. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Ahí va Cristiano. Llega bien para sofocar el momento. Emre Khan. Marco Reus con el balón. Filtraron el balón. Julian Brandt. Esa pelota no es más de ellos. Y devuelve la bocha. Y ahora es pelota de ellos. Gol verde. Cristiano Ronaldo la tiene. Buena defensa. Aplausos. Jun Bellinga. La maneja Hazard. Va a intentar cruzar el balón. Cristiano Ronaldo. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Pegada en el mapa. Ha estado formidando el arquero. No. Qué oportunidad se le acaba de escapar. Vinieron. Jonas Hoffman. Marco Reus. Julian Brandt. Quieren abrir esa defensa. Quedó un juego de tuque y tuque. Muy bueno el 5-2. Atento a que se viene. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaba tan cerca de marcar. Y es evidente Fernando que los aficionados salven esa pelota pero sigue en peligro. Diego Valdez. No se va a quedar parado Cristiano Ronaldo en este. Y ahora le toca esforzarse en el medio. Un maravilloso bloqueo. Quiere generar peligro el Dortmund por el costado. ¡Va el centro! ¡Va el centro! Rodríguez. Gol verde. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. ¡Ahí está! ¡Y se adelanta! Llega el gol para un momento de muchísima importancia. Un partido que cambia totalmente. Se rompe ese 0-0. Pero bueno, vamos a ver cómo termina. Este de delicado no tiene nada. Le pegó un zapatazo impresionante. Casi le arranca la cabeza. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League. ¡Dibuje la jefe! Rodríguez. Diego Valdez. La tiene ahora Valverde. Aquí viene Mohamed Salah. Se está prestando la pelota nada más. Marco Reus. Se planta bien en el campo. Pueden abrirlo. Pero la defensa logra frenar el peligro. Marco Reus. Jonas Hoffman. ¡Esa fue buena! Cristiano. Que ahí sigue entusiasmado. Maravillosa extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero saludando a su equipo, es importantísimo. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Lindo tiro de esquino de Salah. Julián Brandt. La tira Bellinga. Dan Axel Zagadu. Julian Brandt. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. No pasa nada, sacan desde el fondo. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Gol verde. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. ¡Gol verde! ¡Gol verde! Marco Reus. Perdido el balón de Reus. Diego Valdés. Se asoma en la ve clara. Pero la defensa retoma la posición. No, el típico. Que no, no, es que le faltó técnica. No, no es que le falte, es que no tiene. Diego Valdés. Los invito a que se levanten. ¡No, no me lo quiero! ...y en qué momento este arquero sumó... ...compañor tranquilidad del marcador... ...este sí que es un pedazo de jugador Fernando... ...a pesar de lo bien marcado que estaba... ...y conectó la pizarra 2 a 0... ...y mirá lo que más grande tiene... ...era bueno el ataque pero se suma... ...y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido... ...y si buscamos quién ha tenido mejor la pelota... ...y quién mejor la ha manejado... ...yo te digo Fernando que lo están haciendo muy bien... ...y eso deja explicado el por qué van ganando... ...es buena la pelota atrás... ...se acercarán al rival... ...y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área... ...Bemphis... ...la tiene ahora gol verde... ...pierde en el balón... ...hace bien para guardar esa pelota... ...Duniel Malen... ...sigue, no abandonó el ataque... ...se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota... ...muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol... ...cuando ya el equipo estaba preparado para festejar... ...esa pelota dijo que no... ...seis minutos más... ...y nos cuentan cuánto le suma el árbitro... ...desde ahí la quiere meter... ...que bien hace el arquero y la saca del peligro... ...ahí está alejando el peligro... ...de Tomás... ...ha recuperado ya la pelota para su equipo... ...y ahí le pega la pelota... ...nuevamente el arquero está decepcional... ...va la pelota desde el córner a la olla... ...le pega de cabeza y la pelota por poco se escapa... ...y llegaron a apurar este jugador... ...bien ahí corre... ...se termina el partido... ...increíble marito el fútbol da cosas... ...son campeones de la huelta Champions League... ...que historia maravillosa... ...que nos acaban de contar... ...en la cara de todos los jugadores se ve... ...esa alegría contenida durante tanto tiempo... ...cada uno de ellos abrazándose con... ...sus grandes compañeros de una jornada... ...espectacular e inolvidable también... ...un camino largo que hoy termina en esto... ...abrazos, alegría y llanto... ...no sé si los jugadores en este momento... ...llegan a contemplar mal o recordar... ...todo lo que han sufrido para llegar acá... ...las dudas que se sembraron sobre este equipo... ...no, en este momento no lo pienso Fernando... ...este es el momento de los festejos... ...este es el momento de levantar los brazos... ...alegría por encima de todo... ...y eso es lo que están demostrando además... ...que todos los insabores de la campaña... ...ahora quedan atrás... ...nadie le dice la otra vez... ...que te dije que íbamos a ganar... ...no, ni mucho menos... ...esto dentro de media horita... ...habremos ya... ...ahora... ...nada en... ...ahora todo lo que viven es de los papelitos... ...de la música... ...del cántico... ...de sus hinchas... ...de la alegría... ...de tener la UEFA Champions League en sus manos... ...merecidísimo... ...tras tanto esfuerzo... ...ahí lo tienen... ...y esto es lo maravilloso del fútbol... ...Mario... ...no se olvida... ...que esto no lo han hecho solos... ...no, ni mucho menos... ...yo creo que han tenido... ...esas compañías... ...que todo equipo necesita... ...que es la hinchada... ...y ahora les toca a ellos también festejar... ...y vaya... ...se lo van a hacer... ...quizás tanto como lo hagan los jugadores... ...impresionantes escenas acá... ...la Copa... ...el club... ...y sus hinchas... ...y se están alineando ya los jugadores... ...para lo que queda después... ...colgado en las paredes del club... ...porque a esas paredes solo suben... ...fotos de campeones... ...sí señor... ...estas fotos son las que quedan al recuerdo... ...no la de los árbitros... ...el trofeo y el equipo que lo ha ganado...